Desde hace bastante tiempo os he venido recordando que Juan Fessantz tiene fuentes dentro del Paris Saint Germain que yo personalmente creo apuntan directamente a lo más alto de la cúpula, es decir, al propio presidente Nasser Al-Qlaifi. Ya sabéis que en su día Juan Fessantz contó una anécdota en el chiringuito durante el Mundial de Qatar que mientras estaba en una cena en uno de los hoteles habilitados para periodistas se encontró con el mismo presidente Al-Qlaifi con quien estuvo conversando y seguramente de ahí nació algún tipo de relación que permita al periodista tener buena información. Y es que todo lo que está transmitiendo al respecto de Mbappé le viene del club, no del entorno de Mbappé. Y por lo visto anoche estuvo preguntando por el asunto y directamente le dijeron que le ven fuera. Que el jugador aún no ha respondido a la oferta de renovación que tiene sobre la mesa y que precisamente por eso creen que está llevando a cabo una estrategia de comunicación, como la que hemos insinuado en varias ocasiones aquí, precisamente para salvaguardar su imagen de cara a los últimos seis meses que restan de temporada. Pero que en su opinión es muy probable que el crack termine saliendo de París a final de la misma. Es decir, que muy probablemente Mbappé haya decidido jugar en el Real Madrid. Al menos eso es lo que interpretó de la insinuación que hace el periodista de que efectivamente dentro del club le ven fuera. Lógicamente son palabras que animan, son palabras que entusiasman, son palabras que ilusionan. Porque en definitiva no dejan lugar casi a la duda al respecto de cuál va a ser el futuro del jugador. Y que además lo haga en el chiringuito pues le aporta un grado más de ilusión precisamente por el hype que hay ahora mismo con respecto a Kylian Mbappé. Que parece que por fin, junto con la noticia de Carpio, va a jugar en el Real Madrid este verano de 2024. Así que ojalá que no nos equivoquemos y que así sea.